y que trance que pasó banda aquí miguel dan teniéndoles con esta postal bonita que se ve aquí bastante potable hace bastante bien es buenos gráficos el primer episodio de shadow of the moon mordor y echados a mordor shadow of war sombras de guerra aquí nos quedamos viendo qué pedo seamos para conseguir una malaña y yo creo que yo quiero entender a un güey no hay su mente es débil la búsqueda de la palante quien la libera carnal a ver vamos a ver información de este general vale dice obtener información sobre los capitanes revela sus debilidades lo que te permitirá atacar a sus vulnerabilidades y usar el poder del espectro para aumentar sus miedos el capítulo en un combate siempre estará rodeado por su grupo de soldados muere cabrón el capitán que lidera la búsqueda está en la parte baja de la ciudad entonces no avanzará más este juego se protocola más por este y al asqueroso tarco cállate pendejo no lo que quiero saber sigilosamente y con todas sus cosas eso no importa cuando ocurre el último ataque caerán como todos los hombres para acá perro para acá perro es mucho maldita pendejo que hay tíos ni creo Ah, se parece a su gemelo, yo creo Dice Detalles, combate A ver, L3 Detalles, dice Queda aturdido por sigilo, es su debilidad, ¿no? Vale No, 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 no Ah, que si quiero saber de alguien más Yo creo que sí, a ver, sería bueno que no sea uno más alto que él, güey Vale, le tiene miedo a los lobos y mortales interno, vale Chido, carnal, gracias por tu información Gracias, gracias por tu información, perro Más humanos escondidos en las ruinas Seguro está distraída, güey Vamos por el otro de acá Este de arriba, ¿no? Mira, la escondida está siempre escondida En lo profundo de su escondite Jaja de estar meando, pendejo Ese güey ya me lo descubrió, crack Rápido, rápido No, sos pendejo, güey Al chile, qué pendejo me vi Chicao Tienen que interrogar a otro, güey Tienen que interrogar a otro, güey A ver, si podemos salir la información de esos tres, ¿no? No, pues no No sabía nada, no sabía nada de este güey Arre, vámonos Estoy bien bueno para el sigilo, güey Aunque no me gusta mucho Debiste mantener la boca cerrada Ahora estamos atrapados en la retaguardia En vez de estar en el frente de la batalla ¡Montarás! ¡Montarás! ¡Es la pavisión! ¡Creí que murió! ¡Lo está! Raleon, el arco Ah, mira Dece, mantén presionado L2 para apuntar el arco Mantén presionado R2 para cargar el tiro e infligir daño Suelta con R2 para tirar Un tiro cargado en la cabeza es desbastador Entonces cargamos Ay, no mames que no le di Si un pinche pedo te salvaste, carnal Vamos a agarrar las flechas Porque las vamos a necesitar No se ve bien para los gondorianos Tenemos que ayudar La palantir es un artefacto poderoso Si nosotros la torciéramos Podríamos cambiar la guerra Abandona la misión del área Ah, qué pedo Tengo que darme ahí Vale Vale, vale, vale R1 investigar Vale moverte Concentrarte Vale O sea, aquí tengo que hacer Más bien, aquí tengo que buscar Ah, huellas Vale Yo sí, aquí tengo que buscar No me acuerdo de esto Que estuviera en el otro Vamos a encontrar Las huellas O más bien Si estaban a lo mejor Yo no me acuerdo ya Yo no creo que veo un modo sentido Necesitamos apuntar a sus capitanes Vale Dice, mantiene presionado para correr Para obtener Ah, más velocidad Es cierto Está cerca El mundo de los espectros Revelará su presencia Ahí está el perro ¿Está por las alturas O nos, por las alturas ¿A qué le tenia miedo a este wey? No, ¿cómo veía ese pedo del ejército? Vale, ejército, a este wey le tenia miedo, queda aturdido por sigilarlo. Vale, esto lo podemos matar con sigilo, ¿no? Vale, ahora podemos encontrar otra habilidad por ahí, ve. Mira como me acabo bien vergado. No seas pendejo wey, subete esa pinche barra. Vale, por sigilo decía esa madre, ¿no? No seas pendejo wey. No seas pendejo wey. No seas pendejo wey. No seas pendejo wey. Te di en la puta cabeza, ¿cómo no estás a morir? Aunque voy a subir hacia el fondo. Mantén personal círculo para buscar la habilidad. Vale, no seas pendejo wey. Vale, no seas pendejo wey. No seas pendejo wey. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos Es que son de bajada esas madres Ya me di cuenta Pues yo la cagé desde un principio Se llama Palantir Y es la razón por la que estamos aquí La ciudad es un obstáculo Entre la piedra y nosotros Si encuentran la piedra vidente La traen directo a mi Así es como conquistamos la tierra media Chicos Va mi carnal, así la vamos a conquistar Entonces ¿Dónde está? ¿Qué se supone que hagamos con la ciudad cuando la tome? ¿Tun tun tun tun? ¿Tun tun tun? ¿Ata ves atrás? ¡Ah! ¡Ahí es el montaraz! ¡Mátenlo! ¡Está arriba! ¿Entonces si yo hago esto? cállate perro o quién es la vieja cállate de carnal cómo estás más refuerzos dice que mátor Vale, con flechas sirve este wey. Aquí se. Ah, no, no, vale. Flechas no le hacen daño. ¡Quítense! A estarme tirando, perro. No tienes protegido el pecho. Mira. Muere, perro. ¡Listo! Ah, sí, la recompensa. Ya no me acordaba de esta madre que ayudaron a tu espada y así. Pero ya la veremos a continuación. Ya la equipe de todos modos. Ah, mírame. Una identificación, ejército. Un wey está dañado por ese lado. Este wey le tiene miedo a los de estos wey. Ah, no, es fortaleza. Si estás montado en una de esas madres, es un fortaleza. ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche. ¿Cuántos había allí? No lo suficientes. Mi nacido aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad intermedia. Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya. Debemos llegar ahí tan rápido como podamos. No te perderé de vista. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Idri. Idri. Soy Talion. No te quedes atrás, Talion. Perdimos a muchos hombres hoy. El montaraz enamorado de nuevo. Vamos, Idri. Están cerrando la puerta. Entonces cortemos camino por ahí. El sargento Tarando necesitará nuestra ayuda. Voy a ir por unas flechas, güey, pero... ¡Aguántame, Idri! Vamos. Porque eran las que tenía más cerca. Pensamos que estábamos muertos. No sé quién eres, pero gracias. No le di a nadie, pero bueno. Ahora, perro. Deja de estarme acuchillando. Por acá, perro. A ver si... y está alejándose aguanta 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 y se mantiene presionada para es como la visión de ella la araña si las fuerzas de sauro consiguen la barranca la tierra media compartirá el mismo testigo ay cabrón eso es nuevo si esta bien no se ha visto bien desde hace semanas yo desde lejos estoy explotando cadáveres ah ese wey no tiene la mente débil el sargento Dagor y sus hombres están en la arena debemos ayudarlos esta bien carnal vamos yo soy el capitán ahora oh 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 mira ese wey no viene a ayudar ah sigan avanzando cubriremos su retirada a la puerta ah ese wey no tiene problemas si 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 ya se si 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 nos están valiendo de madre los orcos explotar carnios a como vamos a acompañar Cabeza, cabeza, cabeza. Vámonos, vámonos, mijo. Quítate, pinches arbo. Y tú, que no corres, que te llevas orcos. ¿Eso no quiere escapar o qué pedo? Esos güeyes corriendo. Vámonos, orcos, tú ya no eres mío, vente. Te voy a llamar, orquito. Vámonos. Ah, ¿si escapamos? Si escapamos. ¿Vamos a otro general, no? Ah, no. De atrás de la puerta. ¿Ya lo escuchaste? ¡Muévete! ¿Qué estás haciendo? No tardaré. Ve. Ah, soy bien verga. Soy bien chingón, mija. Tú tranquila. Ay, cabrón. No lo vio venir, eh. O sea, es dejarlo presionado y... Aguanta. No puedo estar dejando presionado a tantos de pedo. Tarda demasiado en cargar esa madre, eh. ¿Quién eres este, güey? En general, también es una cosa suerte. No. La ciudad está perdida. El castillo te vea, no. Perdimos la ciudad intermedia. Los hicimos pagar por cada pedazo de tierra. Pero ahora es suya. Nuestro destino se decidirá aquí. Nuestro muro interior es fuerte. Y redoblamos nuestros arqueros. No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad. Nuestra gente contuvo a las fuerzas de Sauron en el pasado. Pero algunas cosas se perdieron para siempre. Sí, por supuesto que sí. Ve al gran salón. Asegura las reliquias. Pero debo estar aquí. Asegúrate de que las lleven a Génez a Nun. ¿Es una orden? Debes entender. Debemos proteger lo más preciado a toda costa. A toda costa. Sí. Es una orden. Que así sea. Pero volveré al muro antes del siguiente asalto. Un montaraz de la Puerta Negra. Oí que estaban todos muertos. Lo que oyó es cierto. Si viniste a luchar por Minasithil, montarás. Repórtate con el Capitán Varane. No vine a unirme a tu ejército, general. Vine por la Palantir y mantenerla a salvo. Protege la ciudad y la Palantir estará a salvo. Sin embargo, nuestros soldados apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad. ¿Quieres esparcir el terror en sus filas? Sí. Es hora de que sientan el miedo. Los hombres están formados, general. Cerrar. Uh, bastantes buenas cosas hemos conseguido. Vale, vale, vale. Poder correr más rápido. Ya tú vas. A ver, échalo. Ah, me han entré su turno. Vale. La ciudad es débil y no resistirá por mucho. No podemos dejar a los gondorianos a su suerte. Castamir tiene razón. Al proteger la ciudad, protegemos la Palantir. Mira. Las torres llevan su marca. Esas fueron mis torres alguna vez. Ahora la corrupción de Sauron se expande más allá de las fronteras de Mordor. Se burla de mí. Le dan visión. No sin la Palantir. No sin la Palantir. Dice, dice, completa las misiones para evitar que la Palantir caiga en manos de Sauron. Vale. Ah, o sea, estamos primero de las primeras misiones que van a ser en el castillo. Oh, 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 esta es una misión. Bambi, bambi. Ahí está la misión, ¿no? Seleccionamos la misión. Desmantelaremos su resistencia en Minas Sifil. Cambiaremos el curso de la guerra. Eso sí, eso sí, eso sí. Pero yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, gente. Ojalá que les haya gustado. Yo soy Miguel Nam. Saben que si quieren volver a ver esta bonita historia, se va a repetir. Mientras más likes, más suscriptores, más se va a ver. Muchísimas gracias y nos vemos hasta aquí. Hasta siempre. Nos vemos. Bye. Bye.